No estoy lista, ¿me? ¡Generet! ¡Colapsaste! ¡Colapsaste y todavía ni siquiera empieza! ¡Generet! No colapses antes de que empiece, amigo. ¡Hola a todos, Sandías! Yo soy Sandy, soy bailarina profesional y les doy la bienvenida. Les damos la bienvenida a un nuevo video. ¡Yay! El día de hoy nos acompaña Sandía. Es la nueva mascotita. Y hoy vamos a reaccionar a un video de mis hermosos Stray Kids. Y nos va a estar acompañando Ginet. ¡Yay! Él es nuevo y acaba de llegar. Está muy emocionado de ver a sus papis. Pero que sí. ¡Sí! Bueno, entonces como todos aquí estamos súper emocionados. Vamos a ver esto que nos trae Stray Kids. Espero que no vaya a colapsar en este instante. No vamos a poder con tanto, ¿verdad, Generet? No vamos a poder con tanto. Ahí viene. A ver si no se me olvida que traigo el micrófono aquí. No, no puedo, no puedo. Espera más los anuncios. No, 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 no lo veas. No lo veas. Espérate. Ay, dura 56 segundos. No puede ser. Oh my gosh. Oh my gosh. Déjenme le subo el volumen a esta. Que le subamos el volumen a esta. A ver si no me he quedado sorda. Vamos a subirle la calidad también. En 4.80. ¿Quién lo va en 4.80? No manches. 4.80 no. Ok. Se supone que está cargando. Generet, ¿estás nervioso por esto? Ok. Ok. Estoy lista. Una, dos. No, no estoy lista. Generet, colapsaste. Colapsaste y todavía ni siquiera empieza. Generet. No colapses antes de que empiece, amigo. Amigo, párate. Párate, Generet. Estás muy bien. ¿Qué te pasó? Una, dos. Equilibrio. Equilibrio, amigo. Equilibrio. ¿Qué no te he enseñado yo eso? Ay, quédate. No te muevas. No te muevas, Generet. No te muevas. Trataré de quedarme medio lejos, ¿va? Una. ¿Listo? No vayas a cobrar, sal. Una. Dos. Ay, Dios. Esa cara. Güey, esta la rola. Ay, Dios. ¿Vieron las venas de Bang Chan? No manches. Güey. Uy, eso tiene un sonido tan genial. No. Mira, de red lights. Una araña. Stray Kids. Maniac. 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 Stray Kids. Everywhere. All the runway world. You make Stray Kids. Stay. Ya. Ok, 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 ok. Colapsamos. No colapsaste, ¿verdad, Generet? No colapsaste, Generet. No colapsaste. Pero nosotros tenemos que vivir esto otra vez. ¿Otra vez? ¿Estás de acuerdo? A ver, veámoslo de nuevo. Con más detenimiento. Con más detenimiento, amigo. Eso no lo vimos bien. Y es que esa canción. ¿Va a estar? De pelos. Coming true. No puedo esperarlo. Ya saquen la canción. Ya saquen la canción. Vean esas venas. Ay. No puedo. ¿Están de acuerdo que Stray Kids es el mejor grupo que hay en la vida? Sí, están de acuerdo conmigo, ¿verdad? Bueno. Generet no colapsamos, pero necesitamos que esto salga ya y que tus papis se apuren a sacarlo, ¿ok? Generet. Generet. Te estoy diciendo que no colapses. No colapses. Todavía ni siquiera sale la canción. Me encanta. Me encanta. Me va a encantar la canción. Por cierto, pedí el... ¿Cómo se llama lo que pedí a mí? El disco. El disco. Lo pedimos. Y entonces lo vamos a tener aquí y les vamos a hacer un unboxing cuando nos llegue. Porque este álbum va a estar... Va a estar, Generet. Increíble. Generet necesita unos amiguitos. Entonces, tal vez, algún día, venga a tu amiguito. ¿A quién quieres primero, Generet? Bueno, eso ya lo vemos después. Pero bueno, espero que les haya gustado mi video. Esperemos que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye, cuídense. Ya estamos súper emocionados de ver esto. Ya estamos súper emocionados. Generet colapsó dos veces. Dos veces. Bueno, nos vemos. Cuídense. Bye, bye. 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 Música 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 ¡Gracias!